Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Besos vendidos, ni dados ni recibidos Familia El Dicho ¿Cómo están? Yo soy Bianca de Sousa Y el día de hoy tengo conmigo Alfonso Escobedo ¿Cómo estás Alfonso? Muy bien, muy bien Blanquita aquí Familia El Dicho es un placer de verdad Volver a estar aquí con todos ustedes Tener la oportunidad de contar una historia más Y pues ¿Qué te digo? Este personaje para mí fue muy bonito Porque me hizo remontarme a momentos de mi vida muy particulares ¿Sabes? O sea, te sentiste como empatizaste con Jorge Sí, claro, porque luego Y tú en lentes acá Sí, ya me los quiero quitar porque ese es el chiste, ¿no? O sea, no somos lo que traemos puesto No somos lo que la gente espera de nosotros Y yo cuando estaba en la primaria, en el kinder inclusive Sobre todo más en la primaria porque en el kinder a nadie le importa A los niños somos una cosa hermosa No discriminan, no tienen odio, no tienen venganza Filtros, no hay nada Son súper al tú por tú, o sea Ah, hola, me gusta tu juguete ¿Podemos jugar? Sí, órale Y hay tanto que aprender de ellos, de verdad Hay que fijarnos tanto en los niños Porque cuando uno se vuelve adultos Se convierte uno en un cúmulo de cosas guardadas De ideas impuestas, de situaciones Que ni siquiera sabemos por qué creemos en lo que creemos Justo, como que cuando eres niño Hasta las posibilidades son mayores, ¿no? Con todo y que no alcanzas, no sé, la manija de la puerta Tú piensas que vas a llegar a ser un astronauta Y lo crees, ¿no? Y dices, yo voy a llegar a las estrellas Y vas creciendo y tus límites van creciendo Completamente Porque la gente te empieza a decir Oye, es que esto es muy difícil Es que esto no se puede Es que esto es imposible Es que no vas a poder Hay mucha gente que lo quiere hacer Y te presionan, te presionan, te presionan Y hay gente, inclusive, que tus gustos Hablando ya un poco de mi personaje en este capítulo Que es Jorge Pues los quiere cambiar, ¿no? Para que encajes en la sociedad Para que seas parte de algo Que, pues, en ese momento Porque digo, en ese momento Justo, siempre cambia No vas a dejar mentir aparte O sea, cuando estabas en la escuela Todo era súper mega importante Y de pronto cambias de lugar Cambias de amigos Cambias de ambiente Y todo lo que era importante en ese momento Ya no es importante Y la gente que no te respetaba en ese momento Te empieza a respetar O no O ya ni siquiera se acuerda de ti Exactamente Pero todo cambia No es importante Querer quedar bien Ni querer compartir La misma idea que todos tienen En todos lados ¿Y tú por qué crees que Jorge Se deja llevar hasta este punto Donde le hacen todo un cambio De personalidad, de todo? ¿Por qué crees que se deja llegar a eso? Es que él mismo lo dice, ¿no? Yo hubiera sido capaz de todo Con tal de tener amigos Y es que es lo natural Somos seres humanos Estamos llenos de sentimientos De ideas De sueños Y de pronto sabemos Que la única forma de lograrlos Es acompañado O la única manera de disfrutarlos ¿No? Es acompañado ¿Y qué pasa? Que la sociedad Cuando no tienes las cosas Que los demás tienen Cuando no te ves Como los otros se ven Inmediatamente Te segregan Te quitan Lo que platicábamos del algoritmo Completamente Estábamos platicando hace rato El algoritmo de Facebook Solamente te muestra Lo que tú quieres ver Y cuando te toca hablar Con otras personas Es imposible Porque ya no sabes Cómo dialogar con alguien Que piensa diferente que tú Hay un filósofo Los dejo de tareas Si quieren amigos del dicho Que se llama Sigmund Bauman Que tiene un libro Que se llama Modernidad Líquida Y en ese libro Él dice Que ya no existe la convivencia Porque estamos tan acostumbrados Nosotros A solamente Expresarnos con personas Que piensan igual que nosotros Y la convivencia Es cuando dos personas Con diferentes razonamientos Con diferentes historias Pueden hablar del mismo punto Y llegar a través de eso A una verdad Porque la verdad Es lo que tú y yo Construimos juntos Y es súper subjetiva Completamente Tu verdad puede ser muy distinta A la mía Pero podemos llegar A un punto como medio Un punto en el que estemos Ok, respeto la forma En la que piensas Y a mí me nutre Como persona Saber que la gente Piensa de otra forma Distinta a la mía Completamente Y es que el universo Es infinito Volvemos a lo de los niños Cuando uno es niño Cuando Jorge era niño Hay una parte en la que dice Que él traía un libro Desde los cinco años Y lo buleaban por eso A mí me buleaban por eso En la escuela ¿Sabes? Porque me gustaba leer Porque no decía groserías Porque Y la gente era Ay, ahí viene El National Geographic Así me decían Y yo Ay, otra vez A ver qué va a decir Alfonso Sigue Discovery Channel Porque me la pasaba Viendo documentales Y me gustaba aprender cosas Entonces Amigos El dicho No dejen que nadie los cambie Eso Brillan con una luz natural Y dejen que su verdad Se manifieste Porque para eso estamos aquí Todos nos vamos a morir Así que mejor Vamos a disfrutarlo Siendo Lo que queramos ser Exacto, exacto Disfruten Disfruten familia Y seanle leal A su persona Y a lo que les gusta Y a lo que realmente Les llena y les da paz Eso es lo más importante Y siempre hay que hacernos preguntas Siempre, siempre, siempre Jorge Termina al final Cuando Ya lo verán Ya lo verán No les quiero adelantar todo Pero es una Es una belleza Y así es como empieza Y así acaba Pero es que De verdad es muy bonito Ver como Como al final Las convicciones Como al final Lo que uno trae aquí adentro No se puede negar Y él mismo no se puede negar Y de pronto llega Un ángel Que lo hace Darse cuenta De que Esos miedos Que él tenía Esos pensamientos Que él tenía Eran solamente ilusiones Ya lo verán Amigos del bicho No se pierdan Este hermoso capítulo No se lo pierdan Y quien los quiera Los va a querer Por como son Y por ustedes ¿Ok? Y yo ¿Ok? ¿Quedó claro? Quedó claro Por favor No se sientan mal Por eso Abrácense Y abracen a su familia Ahí están con ustedes Eso mero Y también recuerden Por favor Sonríanle a la vida Y no solo a las fotos Yo soy Bianca de Sousa Y Alfonso Escobedo Y esta fue una entrevista Para el café más famoso De México ¡Gol!